Vale la pena señalar también que la Profeco se ha hecho responsable de atender a todos los usuarios que sientan afectaciones y hoy por la mañana el procurador Ernesto Nehmer ya comentó que bueno, todos los afectados de estos vuelos que han sido más de 700 personas han sido, pues bueno, le han sido regresado su dinero al 100% o algunos han volado ya con otras aerolíneas por lo cual no va a haber ninguna sanción contra Interjet porque comentaron que aparte de que la empresa ha, pues bueno, ha sido responsable en reembolsar el dinero a los usuarios, también ha cooperado con las autoridades para resolver rápidamente los problemas que tienen los usuarios es por ello que la Profeco dice que no va a haber ninguna sanción contra Interjet porque también fue un tema que quedó fuera de sus manos El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dijo que no se sancionará Interjet por la cancelación de múltiples vuelos diarios debido a la revisión de los Superjet 100, pues el 100% de los 680 pasajeros afectados han sido reubicados en otros vuelos disponibles o bien han recibido la devolución del dinero que habían pagado por los boletos por ello Ernesto Nehmer aseguró que no se prevé una denuncia formal en contra de la aerolínea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!